Ey, soy J Ey, ey, ey Me persiguen unos zombies, parecen de walking dead Tengo una droga buena en este pantano, soy churro Eres sapo como candy y yo violita como fer Tus primos son unos sapos en la espada y la pared Los pillo con este borda, todos los paquíes Después de eso un churrasco en el carrito masacre Siempre río con la cara de los cuicos que cagué Me pidió que fuéramos a la luna, le puse estar tres No soy tu bambino, no te compro vino Solo vine porque tu totito aquí vino Te gusta DJ porque siempre corre fino La juega bonita como juega Ronaldinho Me lleva a su fiesta, yo nunca destiño Se deshace de los giles, todo amarillo Somos unos locos, como vos patiño Siempre me acompaña, siempre saca guiño Eres una fresca, conmigo conecta Me dices que no me drogue, eso te hace tierna Yo también estudio, pero no soy tuyo Mami veo el tiempo, tendrás un diluvio Que yo estoy contigo, nunca lo murmullo No quiero promesas, nena no soy tuyo Como estrecha escena, Perkin te destruyo Yo y mi muchacho, todos somos mudos Zorras que nos miran, no se quienes son Parecen perras cuicas, Vítele y butón El M se emociona, métele cabrón Tome cuatro pepas, explote un millón ¿Qué son estas pepas? Boca adormecida, me miras como demonios Estás poseída, somos extraterrestres Estás abducida, vamos, vamos, vamos Ya estás corrompida, me siento extraño Pero estoy feliz, son grandes ojeras Soy como Itachi, quieres de mi pene Te digo que sí, flight elegante No hay esquema aquí Somos cuatro chicos y todos bien flex Como dice el Tutsi, buscan internet Como te caliento, yo lo descifré Después de chingar, te hago un suplex Me persiguen unos zombies, parece The Walking Dead Tengo una droga buena en este pantano, soy chuerk Tú eres sapo como Gandhi, yo violita como Fer Los pillo con este portá, todos los pagueos Complejo de Peter Parker, hablo de mis deos Los sueños de esquizofrénicos, maten a Morfeo Tu novio tiene dinero, pero el cabrón está feo Wow, está feo Fue J. J. Ey, ey, ey Multiversal Records My Pussyty Synapse Crew Ey, ey Yeah Ey, ey Ey, ey Ey, ey